Mi alma bendice al Señor, quiero iniciar este concierto en estos campos animadores. Tú que estriendes los cielos con la diestra de tu poder, tú que habitas en las aguas, realizando tu querer. Tu cuadraje son las nubes, sobre el viento es tornar, como agarras de fuego, tus ministros tornarás. Y miras de la tierra, y la paz se volverá, que al sol de cada valle, con otras de su lugar. Y miras tus fuentes, que hoy sacian nuestra sed, y ya los animales lo alimentas, no poder. Bendice alma mía, Dios mío, cuyo que has engrandecido, te asesino de gloria y de maldición, te cubres con la luz de tu amor. Tú que brindas en los cielos, con excelsa la que salas, y en el universo reirás con la gloria celestial. Si los asuntos yo merecí, para vos de tu maldad, quiero que hagas en mi vida, tu perfecta voluntad. Bendice alma mía, tu amor, Dios mío, y te acercarte, Señor. Te asesino de gloria, y de maldición, y de maldición, te cubres con la luz, y tu amor. Bendice alma mía, ração, y de maldición, tú que has engrandecido, y de maldición, y de maldición, te cubres con la luz. ¡Suscríbete al canal!